Este cine cartoon es sobre una chica extraña que se llama Dixie y ella tiene un peinado alocado. Eh, no podemos decir lo mismo de ellos. Un día Dixie decide actuar normal, así que hace una aburrida fiesta de Halloween. ¡Pobre Dixie! No tienes que ser aburrida para ser normal. Solo júntate con la cantidad adecuada de amigos zombies. Así de simple. Dixie y la rebelión zombie. Estreno viernes por Cartoon Network.